Buenas tardes, amigos y amigas de este es su programa Al Punto. Servidor Danilo Paulino, pues, estará con ustedes compartiendo en los próximos 30, 40 minutos algunas informaciones que hemos seleccionado para el conocimiento de todos ustedes. Vamos a pedirle rápidamente al señor director que me coloque una imagen de un personaje que yo le envíe, por favor, para iniciar el primer comentario. Miren, ese es el señor Antonio Tavera Guzmán, senador por la provincia de Santo Domingo, un empresario exitoso, uno de los más exitosos que ha tenido o que tiene el empresariado de la República Dominicana, quien, desde muy pequeño, dio síntomas de ser un revolucionario, porque una vez formó parte de lo que es el movimiento cultural y político, creo que era de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque él estudió allí, pero además de que pertenecía a ciertos movimientos que promovían, pues, ciertos valores, entre otras cosas que eran de beneficio para el pueblo o que perseguían, darle ciertos beneficios al pueblo dominicano, también se dedicó a estudiar, y es un hombre que es abogado, también es administrador, tiene máster en ciencia política, en dirección de empresa, como en otras ramas. Es decir, que fue una persona que se preparó para ser un político. ¿Es Juan Esteban y Mez? Con todo lo que dice su currículum y todas las actividades que él empezó desarrollando. Quítela ya, por favor, señor director. ¿Qué le empezó desarrollando? Pues, eso nos dice que don Antonio Tavera Guzmán, pues, se preparó para iniciar o entrar al mundo de la política. Cuando viene a ver, tenía aspiraciones presidenciales, y la puede tener, es probable que la tenga, y no la haya dado a conocer. Pero no tuvo éxito desde temprano en la política. Es decir, que tuvo éxito como empresario, y los resultados están ahí. Fue inclusive presidente por cuatro años de la Asociación Nacional de los Industriales de Herrera. Eso no es poca cosa, señores, llegar ahí, dirigir una institución como esa, con ese poder económico que tiene la República Dominicana. Es decir, que el hombre ha sido más exitoso como empresario que como político. Entonces, yo me pregunto, para entrar entonces en la materia que quiero entrar con ustedes, ¿por qué don Antonio Tavera Guzmán, que fue un hombre que desde sus inicios, pues, perseguía darle grandes aportes, o hacer grandes aportes al pueblo dominicano, a través de sus iniciativas revolucionarias? Porque hay que decirlo así, porque fue un hombre inquieto desde sus inicios. Entonces, ¿por qué, si él quería darle resultado a la sociedad dominicana, ¿por qué no se quedó como empresario? ¿Por qué fue ahí, o es ahí donde él ha tenido más éxito que como político? Porque, ¿a qué edad él llega a ser senador? Él no había ocupado otro cargo público, Juan Esteban Inves, ¿verdad que no? Antes de éste no lo había ocupado. Entonces, eso nos dice a nosotros, que a la edad que él tiene, que está cerca de los 70, conforme a las informaciones que maneja, entonces, decir que ha sido más exitoso como empresario que como político. Entonces, si la intención era aportarle a la nación, ¿por qué no siguió en ese mundo? Aunque él sigue en ese mundo, pero ahora está dedicado meramente a la política. Es probable que haya logrado su sueño de ser senador o de ocupar algún escaño en el Congreso Nacional. Entonces, mencionamos todo esto para caer en lo siguiente. Antonio Tavera Guzmán, hay que mencionarlo para que el pueblo lo conozca, aunque lo conoce, es una figura nacional, una figura nacional y respetable, no se le pueden restar méritos, pero es un ser humano y los seres humanos cometen errores. Ayer, Antonio Tavera Guzmán envió una comunicación al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, pues, diciéndole en esa comunicación a quien dirige la Cámara Alta, el presidente del Senado, de que ya él no estaba en disposición de recibir un solo peso por el concepto del barrilito o del fondo ese que le dan para la asistencia, porque es un fondo que se da para la asistencia y, lógicamente, para el tema de la representación, porque siempre los senadores y los diputados utilizan esto tanto para comprarle una receta a un compañero, como también lo utilizan para el clientelismo político, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y ahí, en palmo, total y meramente con él. Entonces, don Antonio, Farideh Rafut también ha dicho que no está en la disposición de recibir ese dinero por concepto del barrilito o ese fondo que le dan para la labor social. Y el mismo presidente del Senado de la República también lo ha dicho en un sinnúmero de ocasiones, que él tampoco está en la disposición de que ese dinero, pues, le llegue a su oficina para él manejarlo para los fines que fueron creados. Yo debo decirle que esa fue una decisión del pleno. ¿Y usted quiere que yo le diga algo? Yo estoy meramente de acuerdo con usted, don Antonio, pero esa es una decisión del pleno, del pleno, de la Cámara Alta. ¿Qué va a pasar si usted deja de recibir ese dinero? Que el Senado de la República lo va a utilizar en otras cosas. Inclusive, yo voy más allá, o usted fue más allá. Usted está pidiendo que el presupuesto, o una gran parte del presupuesto del Senado, pues, sea transferido a otras instituciones, para otros fines. Pero yo creo que usted no debió, bajo ninguna circunstancia, si usted no estaba de acuerdo, que para mí fue un error. ¿Le digo por qué? Porque esos senadores, no es verdad que van a renunciar a ciertos privilegios que le otorgan el reglamento interno del Senado. ¿Eh? Y una aprobación que fue hecha por el mismo pleno, el cual, o sea, no por ese pleno, sino por otro pleno anteriormente, pero para que se elimine eso, lo primero es que debe ser mediante una votación donde el pleno diga que ya no va a recibir ese dinero. Entonces, usted está errando en ciertos puntos. Ese dinero que usted va a dejar de percibir lo van a utilizar otros en otras cosas. Entonces, si usted no quiere crear ningún tiempo, o no quiere promover ningún tipo de clientelismo político con ese dinero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Utilícelo para los jóvenes de su provincia, ¿eh? Para los estudiantes meritorios que alguna vez se pasan la de Caín y no pueden ir a la universidad porque no encuentran una beca. Y ahí usted le estaría, o usted estaría haciendo un buen uso de ese dinero. Pero no lo deje allí a la brigandier porque eso usted lo sabe que otros o el mismo senador de la república lo va a utilizar en otras cosas que quizá usted no está de acuerdo que se utilice. Entonces, para mí ha sido un grave error por parte suya. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que promover? Convenza a todos sus compañeros, a todos los senadores, a los 31 senadores, que están ahí para que voten en contra del barrilito. Pero no quiera usted hacerse gracioso enviando una comunicación, buscando sonido, porque eso es lo que usted está haciendo, buscando sonido, convirtiéndose en un político populista que no le luce, adoptando medidas populistas que tampoco le luce. Entonces, su papel era promover, antes de enviar una comunicación de esa índole, promover ahí entre sus compañeros que votaran para que todo el mundo renuncie al barrilito. Yo estoy de acuerdo con eso, pero con que usted solo lo haga, con eso no estoy de acuerdo. ¿Le digo por qué? Porque ese dinero lo van a utilizar en otras cosas que usted puede utilizarlo en su provincia para el beneficio de otras cosas. Usted está opuesto al clientelismo, vaya mi apoyo, lo apoyo al 100% en eso. Yo también estoy opuesto al clientelismo, pero utilice ese dinero en lo que le he dicho o en otras actividades más productivas o que puedan ser productivas o de gran beneficio para esa alta población que usted representa en Santo Domingo, que llega casi a un millón 400 mil habitantes. Entonces, usted está dejando de percibir cierto dinero para que otros lo utilicen. Usted está renunciando a ese dinero para que otros lo utilicen porque eso es lo que va a hacer el Senado de la República. De manera que este comentario vamos a despedirlo con una segunda imagen que le enviamos al señor director. Muchas gracias, señor director. Vamos a una pausa y nos vemos en breve con otros comentarios. ¡Gracias!